¡Qué bonito! Hay amores que en la vida no se olvidan Aunque el tiempo los vaya dejando atrás Hay amores que dejan huella emborrate Como el nuestro nunca existirá otro igual Fuiste mi única ilusión, fuiste pétalos de amor La rosa de mi jardín Con tu amor se fue mi luz, marquitaste mi sonrisa Cuando te alejaste ¿Dónde te hallarás amor? Cuando volverás a mí Yo te quiero de verdad Si escuchas esta canción, la grito para ti ¿Dónde te hallarás amor? Esperando estoy por ti Quiero ver que una vez más de tus labios Si escuchas esta canción, la grito para ti ¿Dónde te hallarás amor? ¡Oh!